Estadio Olímpico Universitario, estas manos han dado paz y reconforte a cientos de jugadores. Él es la persona más longeva entre los Pumas de la universidad. Él es Librado Pineda Flores. Aquí me trajo el doctor Heredia, pero llegué como servicio de, como haciendo el servicio de auxiliar de intendencia, limpieza, todo eso. De ahí me jalaron la hotelería. Nació el 17 de agosto de 1932 en Iguala, Guerrero. El 13 de febrero de 1963, un año después de que Pumas lograra el ascenso a la primera división, llegó al club. Zapatero, boxeador, Librado, aprendió rápido el oficio de masajista. El respeto que tiene y se ha ganado es increíble. O sea, lo queremos muchísimo, lo estimamos y lo apoyamos. Antes he jugado muy diferente. Desgarrado como estuvieras, tenías que dar todo. Ahora son señoritas ya. Su caminar es sólido. Librado Pineda a sus 71 años puede presumir que a Hugo, a la máxima figura del balompié mexicano, le puede enseñar la vida.